Contesta. No, no, no. Contesto después. No, sí. Seguro es algo importante. Aló, Wandiña. Dime. Sí, sí. Mira, recibe la mercadería y págale, ¿sí? Pero cuenta bien. Sabes que ese pato es medio sapo. Ya, Wandiña. Hablamos luego, ¿sí? Perdóname, la chamba nunca para. Edgar, yo sé que la otra vez... Escúchame, Belén. No tienes que decirme nada. Mira, hagamos como que nunca pasó. Tú me has pedido que sea tu amigo y eso es lo que voy a hacer siempre. Es que tú me dijiste... Belén, no tienes que decirme nada. Ambos sabemos que la vida te puede quitar todo en cualquier momento. Por eso hay que aprovechar los mejores momentos al máximo. Para mí, con estar contigo es suficiente. No quería ilusionarme de que ahí tantas veces... No lloré sin saber qué hacer... ¡Pum, saco! Ella sabe lo que he sufrido y por más que intento olvidarla... Ya sé que no puedo borrarla de mi mente... El amor es extraño... Ese tipo se encargó de que todo el Perú te odie. ¡No me importa! Yo voy a recuperar a todos mis sabrineitos... ¡Y seré siempre... ¡Ay, ya, basta! ¡Basta! Deja de hablar como si fueras estrella y pisa tierra. Nadie te va a ayudar. Ningún periodista se va a poner en contra de ese mondongo. Y ya no hagas berrinche como si fueras una niñita. ¡Tú no me hablas así! Tu única salida es tragarte tu orgullo. ¡Mi muerta! Entonces, dile adiós a tu carrera, que se acaba acá. Y ve pensando en qué ruta de bus vas a vender tus gelatinas. ¡Tonta! La verdad que no sabes dónde está Jeffrey. Necesito hablar con él. No tengo ni idea. Me pidió que vaya armando sus próximos programas. La vampireza de la chicha será un golazo. ¡Ay, lástima que te despidieron, Sabrina! Suerte en la vida. Chaucito. Así que no te dijo dónde iba. Debe estar con Cristina Pecanas. ¿Con Cristina Pecanas? ¿De dónde sacaste eso? ¿Qué diablos tiene que hablar Jeffrey con Cristina Pecanas? No, mejor no digo nada. ¡Habla! ¡Habla! ¡No me dejes así! Mondonguito ha estado en conversaciones con ella. Me hizo jurar que no lo comentaría. Yo creo que tú necesitas una aliada en el programa. Alguien leal que te cuente cuando Cristina Pecanas o cualquier otra horrorosa quiera quitarte tu gran trabajo en el mundo de la farándula. Pero tú estás despedida. ¿Cómo me piensas ayudar? Si tú me ayudas a convencerlo que me perdone, yo prometo ser tu incondicional. Lo invitaron a una fiesta en una casa fuera de Lima. ¡Pero te mato si se entera que yo te dije! No, yo no voy a decir nada, te lo prometo. Ahora sí, dame la dirección, amiguita. Quiero saber qué te tiene tan contento. O mejor dicho, quién. Belén. ¡Lo sabía! Lo sabía, lo sabía, pero preguntas hasta que te diga. Siempre te sales con la tuya, te pasas. ¿Ya le dijiste que te gusta? Sí. Sí, pero dice que no quiere perderme como amigo. No ha tenido suerte en el amor. ¿Tiene miedo? No, yo le entiendo perfectamente, hijo. Cuando uno sufre una desilusión muy grande, es difícil volver a confiar en alguien. Si lo sabré yo... Mamá, yo le voy a demostrar que soy un hombre diferente. Voy a hacer que crea en el amor otra vez, no como todos los estúpidos con los que estuvo. Ella se va a enamorar de mí. No puedo tener tan mala suerte tantas veces, ¿no? Perdón. ¿Aló? ¿Sí? Sí, señorita, con él. ¿Un show completo? Claro. ¿En dónde? Bueno, cuéntame, ¿qué tipo de empresa tiene? Nos dedicamos a importar y vender telas finas de gamarra. Ah, entonces el show sería para los vendedores. Vendedores y ejecutivos. Todo el personal, de hecho. Estamos celebrando nuestro décimo aniversario y queremos tirar la casa por la ventana. El precio no es problema. Bueno, ¿para qué fecha quisiera el show? Para dentro de dos semanas. Viernes o sábado por la noche, de preferencia. Yo creo que viernes tenemos libre. Pero déjeme confirmarlo, ¿sí? Hago un par de llamadas y regreso. Permiso. Tengo una propuesta de negocio que te va a encantar. ¿Lo voy a hacer con gusto? ¿Qué te hizo esa tal Edgar? Bueno, mientras menos sepas es mejor, ¿sabes? Con esto vas a caer redondito. Señor Wechimán, ¿le podría decir a Jeffrey Vega que salga? Que necesito hablar con él. Imposible, señorita. El dueño de casa, el dueño de casa, el dueño de orden es de que no molesten a sus invitados. No le diga que soy yo. Dígale que soy su hermana, que es una emergencia familiar. Ya cuando salga le digo que la engañé. Pero por favor. Lo sé, señorita. Yo no quisiera ni asomarme a esa encerrona. No tiene ni idea de lo que es. No. No, no sea malito. ¿Sí? Bueno, espera un momento. Quería agradecerle a don Nelson por mantener en secreto la historia de Víctor del Barrio. Más bien, quería pedirle por favor que no le diga a Estrella que yo compuse, aunque tú no estés, por favor. No te preocupes. Tú tranquilo. Hijo, en realidad quería hablarte de un tema delicado. ¿Qué pasó? ¿Ha pasado algo con mi mamá? No. Aunque en realidad sí. Tu madre y yo pensamos distinto en cómo cuidar a Kevin. Y eso me preocupa. ¿Pasó algo con el capitán? No, no, no. Kevin está bien. Kevin está mejorando lentamente. Pero tu madre se preocupa demasiado. Lo sobreprotege. Y creo que eso no le ayuda a muchachos. ¿Usted cree que Kevin ya estará listo para regresar al colegio? Creo que está demasiado inestable emocionalmente como para lidiar con el estrés propio de los estudios. Me preocupa que vaya a perder el año. No, eso no es problema. Vaya usted al colegio y hable con el director. Explíquelo lo que ha pasado con Kevin. Él puede recuperar los exámenes. Si hay algún problema yo la puedo acompañar. Sí, por favor. Se lo voy a agradecer bastante. Claro. Bueno, y cuénteme, ¿cómo está usted? ¿Cómo está su vida de pareja? Últimamente, Berenice y yo estamos en desacuerdo por muchas cosas. Mira, hijo. Yo adoro mucho a tu madre. Pero también soy su pareja. Y si algo no me parece, si algo veo que está mal, tengo que hacérselo saber. Y yo se lo agradezco. Yo sé que lo que ustedes decidan con respecto a Kevin va a estar bien. Pero ustedes no pueden permitir que los problemas afecten directamente a su relación. Tienen que aprender a separarlos. Por favor, júremelo. Primero júremelo.